Les damos la bienvenida a esta hora, a este programa de reencuentro. Gracias por compartir con nosotros y por acompañarnos. Y fíjense que estamos pues en esta nueva etapa de este programa y de esta programación. Y les vamos a dar la bienvenida, les vamos a presentar al sacerdote, al padre, que va a estar encargado de esta pastoral, la pastoral social, pero también que está encargado principalmente de este programa y lo vamos a saludar y también vamos a saludar al señor Jaime, me dijo, sí, ¿verdad? Al señor Jaime, pero damos la bienvenida al padre, vamos a conocerlo también para que ustedes le conozcan también y que pues ya sepan que va a estar aquí compartiendo con nosotros. Bienvenido, padre, es el padre Andrés. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hoy aprovechamos la oportunidad para presentarnos. Hace como tres semanas el señor arzobispo, por motivos obvios, el fallecimiento del padre Jaime Lárez, me invita a participar en esta labor. Vamos a trabajar, vamos a preguntar, investigar, a tratar de apoyar en lo que podamos esta bonita e interesante labor de pastoral. Así es. Bueno, pues vamos a conocer un poquito también, saludamos a Jaime, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime, yo pertenezco a Narconon, un centro de rehabilitación que trabaja con la pastoral de las adicciones, trabajamos en conjunto ayudando a las personas que tienen problemas de alcoholismo y drogadicción, participando también en la labor que nuestro amado Padre Jaime Lárez, en paz descanse, le dejó al padre Andrés para que él siga adelante con el propósito y que Dios pues lo puso en nuestro camino para que siga impulsándonos a salir adelante. Mucho gusto en estar con ustedes. Así es, pues muchísimas gracias, gracias por compartir. Vamos a conocer un poquito, padre, ¿cuándo fue ordenado, padre? Cuéntenos un poquito de su vocación. Tengo 17 años de ordenado, en agosto cumplo 18, fui ordenado aquí en la parroquia de Santa Cecilia, en Tijuana, Baja California. Me ordené por la prelatura del Nayar. He desempeñado mi ministerio como párroco con los guicholes, en primer, en inicio en mi ministerio, después en Guajicori, Nayarí, después contiene mi ministerio en Jalisco, en Santa María del Oro, en Jalisco, después en Sayula, Jalisco, después en Zacualco de Torres, Jalisco, después regresé aquí a mi tierra, Tijuana, y mi destino fue un tiempo de vicario en la obrera primera sección, nuestra señora, estuve ahí en la obrera primera sección, después estuve en San Miguel Arcángel, después estuve ya como párroco aquí en Tijuana, en el Valle de las Palmas, el patrón es el Sagrado Corazón de esta parroquia, después pasé nuevamente a regreso a Tijuana, como párroco, al Cañón del Sáenz, a Nuestra Señora de los Dolores, estuve un año, la comunidad parroquial tenía o estaba formada por 15 comunidades, después de hacer un censo nos dimos cuenta de esto, un equipo se elaboró para hacer el censo, se comparte al obispo la cantidad de fraccionamientos que tenía esta parroquia, él propone hacer un estudio para proponer hacer una nueva parroquia, se le presenta a él, él nos pide que lo presentemos al Consejo Presbiteral, se presenta, se aprueba, y luego me envían a la nueva parroquia que es en San Juan Evangelista, el nombre del santo, ubicada en la Hacienda Las Delicias, segunda sección, y prácticamente el día jueves anterior, el 18 de junio, entregué la parroquia y me quedo de lleno, ya está pastoral de las adicciones. Padre, ¿y usted dónde nació? Aquí en Tijuana, Baja California, más o menos mi parroquia de bautismo, la Inmaculada Concepción, acá hay segunda. Mire, ¿y cómo fue que quiso ser sacerdote? Sí, la familia siempre ha tenido convivencia con los religiosos, sobre todo con los franciscanos, mi papá fue franciscano, mi mamá quiso ser religiosa, no pudo, por motivos familiares, sin embargo siempre ha tenido ese contacto, el caso es que entre esa convivencia, mi padrino de primera comunión se vuelve un franciscano, hermano franciscano, y de ahí por esa convivencia surge la vocación, a la edad más o menos de tercero, cursando el tercero de primaria. Mire, para que yo creo que aquí también nosotros podamos ver que en la familia, de alguna manera, es donde van haciendo también las vocaciones, y de ahí padre, cuando es su tiempo del seminario, ¿qué le recomendaría a los jóvenes que perseveren, o cómo le hizo usted para perseverar? Bueno, mi etapa de formación yo la pudiera componer en varias partes, primero la filosofía aquí en Tijuana, después una etapa como intermedia, para dar ese paso fuerte, interesante y casi decisivo de la teología, fue estar como misionero laico en la prelatura del Nayar, precisamente, donde es una realidad prácticamente cruda en todo sentido, o sea, es un reto evangelizar ahí, después entro a la teología en Ciudad Guzmán, Jalisco, prácticamente un ambiente sí propicio para la prelatura del Nayar, porque es trabajar con la gente del campo, bueno, el punto, yo creo que he ido cambiando de lugares, tanto en mi formación para ser sacerdote, también después por destinos de Dios y ya con el ministerio, pero yo pienso que siempre ha padecido esa espinita, la búsqueda de Dios, donde Dios me ocupa, donde Dios me llama y tratar en alguna forma de estar atentos a responder, ahí donde nos llama. Pues bendito sea Dios y agradecemos mucho a su presencia, muchísimas gracias y pues ahora sí que respondiendo a un llamado, respondiendo a ese llamado que Dios nos da, hablando de la tospa, me agarra, aprovechando este llamado, pues agradecemos el que ellos estén ahorita aquí con nosotros, vamos a tener este programa de reencuentro todos los sábados, a las… A la tarde, vamos a quedar, y la idea, como decimos, es darle continuidad a este proyecto que inició el padre Jaime Lárez con su equipo. Si nos puede dar padre un número donde comunicarnos, un teléfono, el teléfono de Jaime, vamos a dar este número telefónico para que ustedes se comuniquen y puedan cualquier pregunta en un momento de cómo ingresar y todo esto, es Javier Noriega, pueden comunicarse con él, es el 664-307-3748, es el de Javier. Álex, vamos a dar un número de oficina para que se puedan comunicar mejor, este número es mejor, ¿cuál va a ser? 636-2118. 636-2118, 636-2118, y a este número ustedes se pueden comunicar para la pastoral de las adicciones. Aquí en un momento, la próxima semana, primeramente Dios, sería bueno que les compartamos qué requisitos necesitan, quiénes pueden pertenecer a esta pastoral, de qué manera pueden ayudar en esta pastoral, cómo pueden a lo mejor también ahí poner al servicio de Dios todo lo que ellos tengan, ¿verdad? Entonces, para ir conociendo un poquito y refrescando los que ya conocían, pues también si tienen alguna duda, alguna pregunta, va a ser de 2 a 3 de la tarde, los sábados, Pastoral de las Adicciones, el programa se llama Reencuentro con el Padre Andrés. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias Padre. Gracias, buenas tardes y nos vemos el próximo sábado. Gracias Don Jaime. Muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde y Dios les bendiga. Gracias, agradecemos a Isidro los controles de audio y de video, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, recordándoles que Dios es amor y te ama.